Amigos, amigas de Realme 11 5G, ya habíamos visto el unboxing. Hoy quiero presentarles la prueba de rendimiento con esas aplicaciones que normalmente usamos. Quiero compartirlo con ustedes en el video, mi expresión sincera de cómo funciona este dispositivo por si están pensando en comprarlo. Vamos a ver el video. Realme 11 5G En su cámara posterior encontramos dos lentes, el principal de 108 megapíxeles, un lente angular y el otro de 2 megapíxeles de profundidad. En cuanto a su cámara selfie, es de 16 megapíxeles, es un lente angular. Y estamos aquí con nuestro Realme 11 5G prueba de videojuegos. Vamos a probar sus dos videojuegos más populares, o los dos videojuegos más populares que normalmente ponemos a prueba en nuestros equipos. Aquí estamos con Call of Duty Mobile, ya tenemos descargado absolutamente todo. Vamos a revisar el tema de gráficos que nos ofrece con su procesador. Tengan en cuenta que es un Dimensity 6100+. No nos ofrece mucho en gráficos, calidad gráfica, media distancia, cuadros por segundo alto, pero funciona. Y acá en las funciones de abajo hay unas que están deshabilitadas como reflejos, ragdoll, el brillo y la iluminación volumétrica. Esto, como lo hemos visto en otros videos, está directamente asociado al desempeño del celular, a su memoria RAM, a su procesador. Y aquí vamos con una partidita de Battle Royale a ver qué tal se ve. Tenemos un buen movimiento en nuestro Realme 11 5G, un movimiento fluido. Nuestro personaje en el Call of Duty Mobile que es exigente el gráficos, pues se mueve muy bien. No hemos visto, al menos en la práctica y en lo que también les hemos estado mostrando, como un rendimiento más bajo, como que se vea lagueado. No realmente fluye la dinámica aquí en este videojuego. Se mueve muy bien. Se mueve muy bien, funciona bien y podemos disfrutar de una muy buena partida. Ahora vamos con Asphalt 9, otro videojuego que es exigente, al menos, o nos pide una buena calidad. Aquí lo configuramos, calidad gráfica, la mejor calidad en la parte inferior. Y lo único que nos queda es ponerlo a prueba en alguna de nuestras pistas disponibles con nuestro videojuego. Y ya estamos probándolo. Vean que se mueve muy bien. Vemos buenos gráficos al lado y lado, con una buena fluidez en toda su apariencia. Buen desempeño, buena calidad, buena gráfica, lado y lado se ve muy fluido. Todo en nuestro Asphalt 9, en el Realme 11 5G, que podríamos pensar por el tema de Asphalt 9, que podríamos pensar por el tema de Call of Duty Mobile, que no nos iba a dar tanto desempeño. Pero en los dos videojuegos, una jugabilidad muy buena, fluido y realmente la experiencia de juego es bastante buena. Realme 11 5G, bueno, en su jugabilidad interesante, algo importante y es que como solo tiene un parlante en su parte derecha, en la parte inferior, pues si juegas así, normalmente jugamos con nuestro dedo pegado acá, pues vas a tapar absolutamente todo el sonido si no le tienes audífonos inalámbricos. Acá se tapa mucho, no tiene su parlante acá en la parte superior para compensar y eso lo vamos a echar de menos. ¿Se calienta? Sí, se calienta un poco, toda la parte de atrás está caliente con unas 3, 4 partiditas que hemos tenido. Y sí, ya tenemos mucho más en desempeño este teléfono, pues seguramente quizás vaya a subir un poco la temperatura, pero nada grave como para que no podamos seguir jugando. Por supuesto, más temperatura quizás implique un poquito menos de rendimiento, así nosotros no lo notemos. Realme 11 5G, que en el desempeño funcionó bien y pues en su jugabilidad le damos un 7 de 10. Equipo rendidor, bueno, procesador, ese MediaTek, que me parece interesante, buen RAM, buena capacidad de almacenamiento. Realme 11 5G, si estás pensando en comprarlo y tienes alguna duda, déjame aquí un comentario en este video o si quieres suscríbete, dale like, comparte, pero haz algo, comparte este video, activa las notificaciones en el canal para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video o en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, Threads, Kawaii, en todas ellas me encuentras como arrobaibanosio, arrobaibanosio. Y por supuesto, tenemos un sitio web que es follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Soy Iván Luzardo, me encantó estar con ustedes, Iván Osio out. Soy Iván Luzardo, me encantó estar con ustedes.